Pasó que en la casa más importante del planeta, bueno, Furia abandonó la casa, la echaron, la echaron, no le digan los números, la gente la sacó la gente, la sacó la gente, la gente sacó a Furia, cuando se dobla mucho la apuesta hay que tener cuidado porque con la misma velocidad vuelve. El tema es que hubo incidentes fuera del canal, fuera de Telefe, además de esto voy a dar una palabra solamente, la palabra guarda, guarda que no es cuidado, guarda es cuando uno tiene potestad del cuidado de otra persona porque la familia de Furia evalúa un posible juicio contra Telefe. Sí, es información de último momento, exactamente, vamos Luis, vamos a repetirlo. A ver, esta palabra tiene que ver que cuando hay una figura artística que va a pasar justamente sin posibilidad de salida, no cumple un horario, está 24 horas dentro de un programa de este formato, obviamente que la empresa, más allá de ser un entretenimiento, tiene obligaciones inherentes a la contratación de la persona y a mantenerla encerrada en el lugar. ¿Por qué se permitieron insultos, descalificaciones, en la edición la estigmatización de Furia? Esto lo está evaluando la familia. Pero por otro lado, Telefe, más rápido que Conejo, evalúa dos contratos internacionales para Furia, para que Furia desestime el juicio. Con lo que es así, la Furia no la van a soltar así nomás. Denuncia a un fraude, a ver, lo que pasó fue que se dieron a conocer en la previa, antes de que Santiago del Moro sacara el sobre y dijera quién era la eliminada, los porcentajes fue paliza, 62 y pico a 40, no sé, a... 32. 38, 32. Bueno, paliza, y todos pensaban que era a favor de Furia, que la tenían como la gran favorita. Se ve que no me escucharon la semana pasada en LAM cuando dije, se va, Furia gana el chino. Pero digo, acusan fraude porque ellos juntaron un montón de plata, juntaron un montón de plata durante todo este tiempo, dicen que pueden acreditar que pusieron como 70 millones de pesos en llamados para que ganara Furia, y no entienden cómo le ganaron con tanta diferencia habiendo puesto tanto dinero. Entonces ahora quieren comprobar con la justicia, si es que logran que algún abogado les tome el caso, que vayan con escribanos y toda a certificar cómo fueron esos votos. Lo que pasa que también lo que daban a entender es que supuestamente la familia de Furia quería en la jornada de ayer poner un escribano también con los recuentos de votos, ¿no? Pero vos fíjate que Telefe debe tener un contrato muy interesante con cada uno de los participantes donde eso estaría descartadísimo, por eso Telefe tiene su propio escribano que se encarga de verificar todo ese tipo de cosas. Imaginate si cada participante te va a venir a decir qué es lo que tenés que hacer con un programa de televisión. Tremendo, tremendo. Tenemos un compacto de la historia de Furia y de lo que genera la gente, que realmente es algo arrollador, incluso dicho por ex ganadores de Gran Hermano, por gente que ha vivido también en esa casa. Tremendo lo de Furia. Vamos a ver el compacto, te puedo ver. Cuando llego a lugares es como, uh, medio fuerte. Soles intimidar, pero bueno, yo soy así, soy Juliana Scardione, me dicen Furia, es mi apodo. ¡Amá ninja! ¿Y? ¿Te vas a bancar que te baile en octo? ¿Y que grite tu nombre? ¿Te la vas a bancar? No sé, tengo varios días para hacerlo. ¿Qué estoy viendo? Huele mejor, ojalá se pongan de novios, tengan hijos y sean felices. No, yo no creo que... Lo que sí voy a comprar cuatro francotiradores, les voy a pagar todos los meses. Tenés dos opciones, que es triunfar o ser espectador, y yo no vine a ver a nadie. Vengo con una familia Tana y los falluto en mi sangre, no está. Y exploto, exploto. Vamos a ver si te salvo a tu amigo mañana, chabón, chabón, chabón. Disfruta el otro, el último pucho que me ha robado, ladrona. Si no te lo robé, me lo diste, gato de mierda. La primera de cambio, que veo que están cerca de mi casa, pum, a la pierna. Pum, pum. Las fanáticas de Furia se reunieron en el obelisco para festejar su cumpleaños, mirá. ¿Qué más te gusta de Furia además de eso? La actitud, la actitud. Todos somos un Papa Furia. Alguien dice que Furia es violento, es mentira. Todos somos un poco Furia, pero nadie se anima a mostrarlo. ¿Qué estás hoy acá? Porque es el cumpleaños de Furia, la mejor, la mejor jugadora. ¿Por qué fanática de Furia? Porque nos representa. ¿Querés cámara, boludo? ¿Querés cámara? ¿No estás bueno con todo el mundo? Y ahora te vienes a hacer el loco, te estás cagando de risa. ¿Sabés qué salto, boludo? ¡Soy pálvora! Bueno, qué chiste. Tengo todo el derecho de venir acá y cambiarme tranquila. Obviamente, sí, obviamente. Bueno, pero no te confundas conmigo, conmigo te confundiste. ¿De qué estás cajetando o seguís cajetando? Conmigo te confundiste, no te confundas. Bueno, no, yo me confundí con nadie de esta casa. Bueno, sí, con nadie me confundí con todo porque cierran... ¿Qué te molesta, boluda? Yo no voy a estar raro. ¡Me chupa huevos! Seguís hablando. No te confundas. Seguís hablando. ¡Fostro! 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 ¡Ay, para mí! ¡Yo te pedí un montón, boluda! ¡Pedí un montón! ¡Qué raro! ¡Te pedí un montón, Catania! ¡Toda la ropa que me regalaste y me tenés la piel en el a**o! Porque, ¿sabés qué? Soy fuerte y eso le jode. Con tal de que me tiran cuarta bomba, la voy a bajar toda. ¡Todos saben quién sos! ¡Todos saben quién sos! ¡Barrilete! 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 ¡Vamos, me querés pegar más! ¡Vamos, tíjole! ¿Te estás olvidando el saco? ¡Cogíle, loco! ¡Tómatela! ¡Llévate tu mierda! ¡Mi cachena de muerte, puta! ¡Me dejaste sin tu haber, hija de puta! ¡Abandona la casa! ¡Juliana! Gracias por ser unos falsos fallitos ¡Chau, Julio! ¡Chau, grande! ¡Te amo! ¡Dale, Julio! ¡Dale! ¡Dale, Julio! ¡Vamos a hacer kilómetro en el paliado esto! ¡Te amo! ¡Vení, vení, vení! ¡Aquí la tiene furia! ¡Aquí la tiene furia! ¡Anda con tu gente! ¡Anda, nadie! ¡Anda, nadie! ¡Anda, nadie! ¡Dale! Esa imagen, Dios mío, me hizo acordar en los documentales cuando sacaban a una estrella del rock, pasada de todo, pasada de todo. Se iba insultando con los fans del chino, con las dos tribunas, era boca arriba y se iba insultando con los fans. Y cuando dicen fraude de parte de la familia, ella también tiene que ver con que minutos antes de que empiece el programa, desde redes le mandaban a la hermana de furia copias de WhatsApp o capturas donde decían que iba a quedar eliminada y que la producción decía que iba a quedar eliminada. Pero el fraude, ¿el fraude es con qué fin? Porque digo, me parece que dentro de la casa es como que la casa sin furia pierde el atractivo. Lo que dicen los furiosos es que, de esta manera, Diego, de esta manera lo que dicen los furiosos es que Terefeo de alguna manera admite que no es la preferida, no llegó a la final ni va a ser la ganadora y que todos los que decían que estaba siendo bancada, lo cual en parte de verdad, por las elecciones, por el estilo y por la producción, quedan deslizados. ¿Qué quieren? ¿Una elección moral, digamos? Igual es el negocio. Decías, Corita, recién, decías de las propuestas laborales, no. Sí, Luis hablaba de dos propuestas laborales internacionales que tendría de parte de Terefeo justamente para callarlo un poco y para que no genere algún tipo de inconveniente. Pero fíjate qué interesante la salida. Cuando veíamos la salida de furia, Santiago del Moro se le pega la cabeza al oído de furia y algo le dice. No firmes con Terefeo. Si la quería bajar un poco, si le quería decir no armes quilombo, no sé qué le dijo, pero algo le dijo. No firmes con Gran Hermano Chile, porque esa es una de las ofertas. O sea, ella tiene ofertas dentro de la productora para seguir trabajando, tanto en Gran Hermano Chile como en el panel de Terefeo, tiene ofertas. Hoy la hizo pública a Flavio Mendoza, la subió en un tuit ofreciéndole teatro. Y hay varios productores de teatro que la quieren y dicen que la buscan desde la política también. Desde la política puede llegar a... Igual recordemos, perdón, como perdió con Martín Cú, alias el chino, recordemos que Milei fue con la escupidera a pedirle perdón a Xi Jinping y furia perdió con Martín Cú. Totalmente. Y nos vamos al barrio de furia, el barrio de furia de San Fernando. ¿Dónde vive?